Vamos a Arizona, un estado fronterizo complicado, ha pasado mucho en Arizona, en la frontera, y esto ha tenido una gran repercusión dentro del pueblo de los Estados Unidos. Ahora Kamala es más fronteriza que nunca, le conviene, está en campaña. Ahora, quiero que vean, hay un sheriff que le ha dado a Kamala una bienvenida un poco áspera, es el sheriff de un condado fronterizo de Arizona, y este condado ha estado esperando a Kamala. La prensa internacional se lanzó para allá, sobre todo la prensa inglesa, Daily Mail, ha ido a buscar a este hombre, porque este hombre no tiene pelos en la lengua, y ha estado diciendo todo lo que él cree. Él ha dicho, es muy bueno que ella venga, yo le tengo una carta escrita a ella, para entregársela en la mano, bajándose del avión, porque lo más probable es que no me dejen decirle en la cara todo lo que yo creo de su mal desempeño en el tema fronterizo. Me encanta este sheriff que no tiene pelos en la lengua. Él ha dicho, tengo una carta explicando en gran medida todas las tragedias políticas que hemos vivido como consecuencia de su mal desempeño en el tema fronterizo. Tengo todo eso, lo tenemos aquí y lo vamos a manejar en gran medida. Como parte de la carta en esta conferencia, y cito lo que él dijo, dijo, número uno, ella sigue siendo la vicepresidenta en funciones. Número dos, si es elegida como presidenta, espero que esta sea una base que recuerde, porque yo quiero compartir nuestras tragedias, quiero compartir nuestra realidad con ella. Tengo una carta que le voy a dar cuando me reúna con ella, ella se baja del avión y yo le entrego la carta. Pero la realidad es dejar todo eso a un lado para reunirse con ella. Esto puede ser que sea más importante, no lo sé, por eso le he escrito la carta. Si ella es elegida y luego no hace nada para arreglarlo, ella nunca más va a poder decir que no lo sabía, porque yo se lo voy a entregar por escrito. Las agencias de prensa reportaron que, en efecto, el hombre le dio la carta. El hombre estuvo acompañando parte del proceso. Como era de esperar, apenas pudieron hablar con ella, porque en este tipo de encuentros hay una cantidad de protocolos, que al final lo único importante es la foto de Cámara con cara de preocupación. Me imagino que los asesores le dirían, por favor, no te rías, aunque sea una vez, para que tengas cara de espanto ante el desastre que tú misma has generado en la frontera sur. Así fue, le entregaron la comunicación. Este sheriff se llama Mark Daniels, es el alguacil de uno de estos puntos fronterizos, y este hombre ha tenido que cargar con el esplendor de la delincuencia en la frontera sur de los Estados Unidos. Tiene toda la moral del mundo para tomar esta y mil decisiones. Ella, por supuesto, habló de que está intentando limpiar la gestión, perfeccionarla. Ella dijo que tiene un plan para resolver ese problema, cuyo nombre es el plan Harris, que consiste, y lo cito, en asegurar que los recientes límites de la administración Biden al asilo permanezcan vigentes por más tiempo, aunque deben ser perfeccionados, deben tenerse en cuenta de otro modo. Ella se está presentando como la candidata del cambio. Ha dicho un comunicado de su campaña. Ella está hablando de que las normas para el asilo deben mantenerse, pero las normas tienen que ser mucho más fuertes para que sea creíble esta política. Y esto es lo que ella fue a hablar allí después de ver la cara de la frontera sur. En este mismo estado de Arizona, de donde es la candidata al Senado, Carrie Lay, respaldada por Trump, ella celebró una conferencia de prensa sui generis muy importante para darle respuesta a la foto de Kamala en la frontera. O sea, me voy a parar frente a tu foto en la frontera y yo tengo muchas cosas que decirte que tú no fuiste capaz de decir y que a la mayoría de las personas les resultaría de interés escuchar. Esto fue parte de lo que dijo Carrie Lay. Evidencia. Efforts to defund police and make our communities less safe. We too have endemic crime here in America. That's why we need to get back to law and order, fully funding our police and fully staffing our police. And we need to require the automatic immediate deportation of anybody caught crossing the border outside of the ports of entry. I know that Kamala Harris mentioned that yesterday. It's really rich that she now doesn't want to let people who just walk across our border have asylum. But what she wants them to do is use the app she created to allow them to come in through ports of entry and stay forever. We will not allow that. We've had 21 million illegal immigrants pour into our country under the regime of Kamala Harris with the rubber stamp of Ruben Gallego. And in order to save our homeland, we must send these people back to their homeland. And so starting in January, we will begin the largest repatriation operation to send everybody who's come in during the Biden invasion or Ruben invasion, we're going to send them back to their loved ones in their homeland in order to save our homeland. And with that, I want to thank the media for being here and let you know that this is a story worth covering and the questions need to be asked of Ruben Gallego. His record is clear. It's a mile deep and it's absolutely hideous when it comes to the border. He's done nothing to secure the border. And Kyrsten Sinema, who was at least a more moderate Democrat, an independent, remember he ran her out of office saying she wasn't liberal enough, she wasn't radical enough. And radical is exactly what we're getting with their border. Kari Leigh fue bien clara. Ella dijo, esta conferencia de prensa y sesión de fotos fronteriza de Cámara vienen justo después del informe bomba de ICE, porque esta administración ha estado ninguneando a ICE durante mucho tiempo. ICE y sus agentes deben odiar con toda la fuerza de su corazón a esta gente que los han puesto a pasar tanto, pero tanto trabajo durante este periodo de su administración. El informe de ICE, que lo mencioné hace un momento, tiene unos números terribles. El informe de ICE está hablando de más de 13 mil asesinos que han pasado por la frontera y han sido liberados. Más de 15 mil violadores que han pasado por la frontera y han sido liberados. Más de 425 mil extranjeros ilegales, criminales, convictos. O sea, personas con antecedentes penales, con cargas penales sobre sus costillas que los dejaron pasar sin ningún escrutinio ni chequeo. Si los demócratas tuvieran alguna intención de asegurar la frontera, Biden y Harris hubiesen podido firmar inmediatamente una orden ejecutiva como ley. Eso no lo han hecho porque no lo quieren hacer. ¿A quién van a engañar ahora con esta historia? Esperemos que a pocos. ¿Qué más dijo como parte de su explicación en este momento? Cari Lay, evidencia. Radical significa casi una mitad de un millón criminales, criminales conocidos que permiten a laud de Rome so that our children, our young daughters and young sons could come into contact with them. And I think about today in Prairie du Chien, Wisconsin, when the wife or the mother of the young lady who was taken from us, she had five children, she went out for her afternoon walk that she did for the last 25 years, and she was taken from us by a criminal who came across the border, had been deported three times, came back in four times, and the fourth time he came in as a gotaway. He raped her, bludgeoned her, and murdered her, and he stuffed the body of this mother into a storm drain. Police found her body there, and her children will never feel the affection and the warm touch of their mother again. And her mother will never be able to see her daughter again. This is unacceptable. And I asked the media to start covering Rubén Gallego's terrible policy. It's a failure if you don't start covering him. You're allowing him to be unvetted. We're asking somebody to be in the U.S. Senate, and I know that you probably support him, and that's fine, you get your vote, but we need to be calling out what he is about. I want to confront the cartels. I want to bring down the cartels. I want to end the cartels. He will never confront the cartels. He's controlled by them. He has close family members who are drug traffickers. And you never talk about that. So I implore the media that is with us today to start talking about Rubén's terrible record when it comes to the border, his open border policy, and don't let him get away with running 70 or 80 million dollars in commercials lying about his stand on the border. La explicación está dada magistralmente. Fue un buen momento para responder a la foto en la frontera haciendo campaña que no va a significar nada en la crisis migratoria actual en los Estados Unidos. Déjame tu opinión. 305-728-2021. 2021. 2021. 2021. 2021. 2021.